ay amiga tú crees que estén los chamacos allá pues yo creo que si hay siempre se la pasan amiga y ahora cómo vamos a disimular que vamos a ir a comprar hay que ir a comprarnos un chicharrón aunque sea para que estemos ahí comiendo nos van a decir vienen bien arregladita si nosotras vamos a faltear no crees que vamos a comer nosotras vamos a ver a los chamacos especialmente tiene que ser porque ya sabes que quiero ver a Eusebio y ahí va a andar ese porque ahí se la pasa todo el día crees que ahí anda y ahí vámonos vámonos pero no trajeron poco trajeron balón y después pero así vamos decir que un rato ya está pues tan grande ah para los chamacos aquí hubo el rato usted dijo pues tiene ratito no pues dice que están grandes si puede hacer tú pero no le queremos no que es el no puro chiquito somos nosotros vamos a ver al ritmo de ustedes acá vamos a tirarle despacio para que no a poco nos vamos a pasar de lanza porque ustedes están grandes no, están viejos están grandes ¿Ya viste que ellos están allá? Ahí está Eusebio también y está con Cristo ¿Dónde viene Dayana Eusebio? ¿Ya la viste? Ahí viene la chamaca ¿Entonces nos vamos a sentar allí? Hay que sentarnos aquí para que nos vean Ahí está enfrente Ahí está el chamaquito de los recados también Fafa Le quiero mandar un recado a Dayana ¿Qué le piensas decir? Ahorita le voy a hablar a Fafa si quiere No, 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 no le diga ¡Fafa! ¡Fafa, ven! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Fafa, mandale un saludo a Dayana Sí, lo más que yo le cobro un beso Dile que le mando un saludo y que la quiero Pero ahí puede ser otro beso ¿Qué pasó, Fafa? Me mandó Eusebio a dejar tu un recado ¿Eusebio? ¿Quién le puede decir en serio? ¿Qué te dio? Me manda un saludo ¡Ay, me manda un saludo, Eusebio! Que te quiero, mi hija ¡Ay, de verdad! ¡Fafa, si yo cobro un beso, pues! ¿Eh? ¡Fafa, pero ve! Dile que... Que pues que yo también le mando un saludo, ¿sí? Sí ¿Por qué? Porque ahí le mando un saludo y le ponía así ¡Ay, entonces dos pesos! Bueno, pues dile que le mando un saludo y que también yo lo quiero Otro peso, pues, también ¡Ay, mamá! ¡No, pues! ¡Qué rico este chamaco! ¿Qué es, tú crees? ¡Ora, pues! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Ay, vale! Que cobra poquito, ¿verdad? ¿Tú crees? Ya nada más me quedaron para dos recados ¡Ay, gracias, eh! Pues ahorita a ver qué dice Eusebio ¡Ay, a ver qué dice Eusebio! ¡Ay, Eusebio! Dice Dayana que te manda salud y que te quiere ¿O cómo se te dijo la morra? Sí, eso fue lo que me dijo ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ay, yo hace rato estoy viendo, pues, que Tamás te está regresando a ver a ti! Sí, güey, le voy a meter acá Dile que si platicamos Sí, lo más que es otro peso, pues Es que la veo convencida ya, pues No, así ya está conmigo ¡Vete decirle! ¡Hora, pues! ¡Y a lo mejor! ¡A qué te esperamos! Que si platicas Mejor le voy a decir que Que si fue a la escuela Porque si le digo que si platicas Ya no voy a ganar nada de dinero ¡Ahí viene Fafa! ¡Ahí viene! A ver, ¿para qué hora? ¿Qué me mandó a decir Eusebio? ¡Hola! ¿Qué pasó? Me mandó Eusebio que si fuiste a la escuela ¿Qué? ¡Sí! Si fui a la escuela Dile que si fui Sí, pues Nomás te cobró un peso, pues ¡Ay! ¡Ya, pues! Dile que si fui Sí, yo ahorita le digo Yo creo que ahora las cosas que te manda preguntar, ¿eh? Bueno, pues si hace ratito me vio que venía con el uniforme Eusebio ¡Ay, Dios mío! Se violan las preguntas Preguntas, ¿verdad? Todas Hoy no No Ya la veo convencida Ya se pararon Sí, ya se pararon, güey Ya la armamos Ya la armamos Ya se hizo Ahí viene, ahí viene Fafa A ver qué dice ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No, pues me dijo que no podía Porque dice que está con su mejor amiga Sí, 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 sí Dile que yo me quedo con su mejor amiga, pues Para que Eusebio se vaya a platicar con Dayana Mándale otro recado Es que dile que quiero platicar unas cosas seriamente con ella Sí, pues, nada más que son cinco pesos Sí, vete a dejarlo Dile que quiero platicar unas cosas con ella, por favor Sí, ahora pues Yo ahorita le digo Sí, dile eso, pues Sí, gracias No, a ver si quiere, pues A ver si quiere, sí, pues Como que le quiera No, así Ya están paradas Ni modo que digan que no Sí, pues Amarco, ahorita regreso, ¿eh? Sí, güey, ¿qué te esperamos? Ay, le voy a decir que si al rato platican en la noche Ay, traigo el vestido portito Ay, tú siempre Mi mamá ya me regañó Ay, déjame que se nos queda viendo, Eusebio Ay, pues, se queda viendo para acá, pues, se le anda, se le anda, se le anda, se le anda Se queda viendo mamá La casco, luego, yo No, va a caer, va a caer Va a caer, le cae, cae, y vas a ver Ay, Ana ¿Qué pasó? Me mandó Eusebio que si vas a salir al rato, a la noche, ¿eh? Ay, no sé Eusebio lo que manda para acá Aquí, no hubiera, ay, no No hubiera venido Dile, dile que sí, que sí voy a salir Dile que voy a salir, que al ratito nos vemos en el lugar de costumbre, para que no se de cuenta ahí mamá ¿Eso le dices, eh? Sí, nomás que son cinco pesos, pues ¿Cinco? Mamá, chiquita tuya, así todo rico este ¿Eso le dices, pues? Sí, al rato yo le digo Vale, que cobra poquito De tu, quince pesos creo que te cobró, mamá Ay, pero todo sea por Eusebio, así llévatela Eusebio ¿Qué te dices, papá? ¿Qué te dices? Viste que no puede platicar ahorita contigo Viste que al rato en la noche, es donde se ven siempre Sí, al rato Y ahora, pues, ya me voy porque estoy jugando Ahora, pues, papá Gracias, papá Sí, ahora, pues No, sí, se va a salir allá, pues, va a ser sencillo por la tirada Se va a armar, bueno Y, pues, se va a armar, porque se va a armar, ¿no? Ya seguro, pues No, vamos a tener que esperar un rato, pues Vámonos, pues Vámonos, pues Eh, ya los espantaste, ya se van esos chamascos, Dayana Ya se van ¿Qué tú crees? ¿Quién sabe por qué se van a ir, Elizabeth? A lo mejor te vio el labial de lejos ¿El labial? Sí, amiga Ay, pero, pues, si yo me lo puse para que se me viera bonito Ay, no, pero parece que te acabaste una chingada galleta Ay, Elizabeth, yo siento que me veo hermosa Pues, si te ves bien, amiga, pero ese labial, pues, se ve raro A lo mejor por eso se fue Se fueron los chamacos Se espantaron ¿Qué? Vámonos, pues Sí, vámonos Sí